Todo ya ha comenzado, están todas iniciando sus actividades, las disciplinas de competición, algunas ya han comenzado sus distintos torneos, como el caso de hockey, que tuvo su primera fecha en Córdoba, fútbol masculino y fútbol infantil estarían comenzando este fin de semana, así que bueno, todas las actividades ya han comenzado correctamente y también han comenzado las actividades recreativas, las actividades de actividad física, como el gimnasio y musculación, que también se ha hecho un trabajo de mantenimiento, se pintaron todas las paredes y los pisos, y bueno, también es importante comentarte de una disciplina nueva que vamos a incorporar, para no quedarnos fuera de la actualidad y de lo que necesita nuestra gente, vamos a tener un taller de Zumba, que vamos a estar iniciando este año también, así que muy contentos, se va a estar dictando lunes, martes y jueves, a partir de las 4 y media, en el gimnasio mayor, así que bueno, también hacer la invitación a todos los que quieran llegarse para incorporarse a esta disciplina tan linda.